Bueno, empezamos gente. Noxus, Macro Rap. Delol. Imperio Carmesí. Caballero. El Cava. Créditos Mix y Master Video por Caballero. Miniatura por Decosi. Instrumental por Elisu. Darius, escrito e interpretado por Sol. Ah, bien, acá tenemos a los artistas que escriben también. Bien. Draven, escrito e interpretado por Megar. Katarina, interpretado por Nyako. Ah, bien, acá lo escribió Cava. Bueno, voy a decir los nombres, no conozco ninguno. Así que tenemos Sol, Megar, Nyako, Absurda, Kaito, Voces al Viento, Exarcana, Aska, Nuaome, Kai, Caballero, Vin, Dark. Eh, la diría Susu y Nathan. Uh, tenemos unas bandas. Son un montón. Miniatura. Ah, este era el brazo yo. ¿Qué carajo es esto? Acá tenemos al supertanque. Uh-huh. 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 Ta-ta-ta. No conozco ninguna. Fssst, ¡Dame, salde, loco! El primero que aparece es Darius Y me encanta como lo canta Soul Rap Quiero sacar algo así el atlo Y de una le compro Se sonroja cuando sale Que acaba en el tema Novi, he aprendido a animar manga Te felicito, bro Instrumental por el innombrable No le sabe a LOL Novi, te haces que entender Y por el juego no hiciste nada ¿Qué? Es chiste de modo por... Ah, no he entendido una mierda Algún día jugaremos por primera vez al LOL Y veremos qué onda, gente Pero como les dije, soy más de Dota De Dota 2 Así que... Pero veremos, veremos Capaz que me llama la atención Y por ahí sale una... Una partidita con alguno de ustedes Que juegue... ¿Qué le pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se había... Se había roto el gato Estaba metastornuda Tienes que explotar al Novi Para que te anime... No, Novi No te convierta en 0 No, para Pobre 0 No, Novi LOL O una partida Nomás dije Nomás dije Somos 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 Amor El que te Hoy un enemigo No llanar un aliado Sin que ni fuera por la luz La Y U Nunca más vas a ver la luz Eres mi presa, mi atatú Arregues al que que corra la blue Quien venga hacia mí es un amigo suicida De nuestro triunambre asesina Soy del verdugo que acaba tu vida Es condenado a la guillotina Un mago sin chistera Bienvenido a la liga de la fiera Me sobran maneras Y si quieren guerra, ven fuera Orgulloso y con un puto ego gigante Uno pa' uno cada vez andante Cargo las cargas con el que hay delante Yo soy un asesinato sin un antivídeo Sangre mojando todas las alas de escarlata Tenía que matar a un solo soldado Pero con rato estribante rondando Como de que se te acata Así que si me contratan ya saben de que trata Los trazo como un rata Y hacen mejos con pata o con pata Y el sagat no discrimina Solo mata Y mata Y mata Se vuelven un impulso para Catarina Amana Los secretos cortan más profundo que hasta las espadas Todas son mis herramientas Me lastiro cuando ya no me sirven de nada Mi belleta tan destana de piedra Arriba esa cara Venenosa como la hiedra Y eficaz como una noxiana Cuando tengo sed te tengo a mi merced No es ser o no ser Cuando es desetear Tal cunda del calzo se esconde Al corte de ti Lo de mi arco Te he secado a ti Agoteado este elixir Lo he secado a tu exquisito brillo carmesí Todas tendré su consecuencia Siempre Y no se marchará de mi conciencia Quise llegar la paz y lograr mi resiliencia Pero la violencia se debe confrontar con más violencia No elegí cuando ni cómo nacer Pero puedo elegir dónde quedarme Antes un arma de guerra Pero hasta lo roto puede reportarse Mira el diente tiene ya en la mira No te confundes con lo simpático Te letra las letras que quedarán en tu lápida De aquí no habrás salida No fallo en un tiro Chico estás perdido Pide lo que quieras que yo pago Luego no arregles conmigo Muchos pueden disparar Los objetivos Pero nadie lo puede hacer con este estilo ¿Qué soy? ¿Qué es lo que me encierra? ¿Qué habéis de tuve que pagar? ¿Cuál esperanza se aferra? ¿Tuvís una pena de cadáveres? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La batalla no me aterra ¡Yo soy la guerra! Por aquí o por allá ¿Quién sabe si en realidad ni existo? Pues visto, lo he visto, visto, un gusto y listo Van a hablar Que el espectáculo va a comenzar Verán en el abismo Crees haberme previsto Pero estas pasos atrás Aprende que a veces No eras lo que parece ¿El re nacido de hierro con son cero Y venta y se dispone a cover las tapas Pero no te preocupes pequeño Desde ahora tu alma me puede pertenecer a mí Oh No obstáculo que interrumpa mis obras con maniobras que asombran esas de sonras que te vivan en mortajas y el esclavo fácil raja tras la sombra de la navaja La guerra premio que vengan malas yo, me como un ave como Edgar Allan Poe Se te va a desterrar o hacer cenar, lo que decís al gran general Si es tonto y babe a cada día, la mafia, se utiliza la sabiduría, la mafia Alamos con palabras que con mis manos, el cuerpo que no duda se queda con los gusanos Esta nación ya nos hizo demasiado daño, solo somos prisioneros Yo sé quién va a liberarlos, querían que lucháramos, pues lucharemos Que la dulce doncella ya se cansó de matar para este basurero Cuerpo de hierro, voluntad de acero, con rena, ¿para qué quieres a un caballero? Tu estómago me pide sangre enseguida, una vez tan brillante llena esta restringida Carne a la que compartes, mi preferida, mis amigos no son comida, tuve que aprender a las malas Ahora me controlo, a veces, el problema es intentar, pero es que mira esas caras Y como una herida parece, ya no puedo dejarlos escapar Yo, 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 alzar al poder, a veces, asúmeses Somos, 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 somos Hoy un heredito, soñano, un planeado, sin que mueran por abajo Todo bien, todo bien, todo bueno Es una macro, estuvo genial El estribillo, si no fuera por las lyrics, por ahí no lo entendía muy bien Ya que se escucha mucho la instrumental y las voces son tantas voces que por ahí no logro escucharlo bien No logro escuchar bien las cosas que dicen, pero por las lyrics, zafa Se escucha bastante, la puta madre, estos gatos Y nada, después todo bien, no entiendo una goma No soy de Lola, así que no conozco a ninguno Este rap me enseñó que Klet es de Noxus ¿Qué onda Leantai-Zen? ¿Qué onda bro? Lo único que por ahí cambiaría son los subtítulos pequeños Está bien, está bueno Es un rap que está bueno, no está mal Es algo que volvería a escuchar Pero supongo que tendrá su público de LOL Suena bien